Ahora sí que se me ve, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se me oye, ¿verdad? ¿Qué tal? Copetas, a ver, está por aquí Carla también, bienvenida, Alipa, Fabi, hola Cintia, Tati Mantilla también, bienvenida, copetas, hola Mirai, hola Verdes, hola Verdes Sí, ¿verdad que se me oye? Copetas, que os veo ahí muy concentrados hablando entre vosotros, me hace mucha ilusión que os llevéis bien, no sé, la verdad es gracioso Ay, madre mía, que estáis hablando de los deberes Pues nada chicos, que estamos aquí con un stream un poco improvisado, la verdad, os voy a decir porque no he jugado al juego No lo he tocado para nada, pero nada de nada, o sea, que es que he grabado lo que tenía que publicar hoy en YouTube Que era lo del tema de los muebles y el cast, y no le he tocado nada más, así que estoy un poco verde en todo esto Vais a ver que, bueno, la primera impresión que voy a ver con el juego y todo, y vamos a intentar investigarlo, ¿no? Vosotros ya lo habéis probado, ¿qué? Quiero saber quién lo ha probado ya de aquí, si ya lo tenéis o qué pasa Jopetas, de verdad, que es que no sé qué es lo que voy a hacer realmente A ver, yo tengo muchas ganas pues de empezar lo que es el espirituismo, bueno, creo que se llama así, no lo sé Invocar a Bonehilda, y me han dicho que aparte de Gildy, también hay otro personaje que me parece que se llama Temperance Espera un momento que lo miro, sí, 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 Temperance, o sea, no sé si la habéis oído escuchar, si la habéis visto o qué Pero yo voy a buscarla, a ver qué tal, porque, madre mía, ¡Hola Adri! Hoy no hay Fortnite, hoy hay Sims, pero bueno, a ver, he creado, no sé, he creado a esta Sim, así que bueno, ya la tenía creada hace días Y tal, espera que le suba un poco la luz Y, no sé, vamos a experimentar, he cogido esta casa de la galería también, que la he decorado un poco a mi manera, un poco rápida la verdad Pero bueno, para que tenga lo esencial para el pack, pues yo creo que lo tiene Lo que sí que he hecho, también, que os lo voy a enseñar, ahora veréis Te perdiste con el Not So Berry ¡Ay, sí! Es verdad que me he cortado el pelo Pues eso, a ver, no lo estaréis viendo, no sé si lo estaréis viendo, porque creo que lo estoy tapando con mi cara Aquí, a lo grande, pero he puesto Casa Encantada No lo estáis viendo porque lo estoy tapando con mi cabeza Pero sí, he puesto Casa Encantada, porque si no, no serviría de nada Sí, es Temperance, ¿ves? ¿La habéis visto o no? Yo no la he visto, eh Bueno, vamos a empezar Para empezar, esta mujer está muy enfadada No sé cómo se llama, cómo se llama, para empezar Ah, Alexia Está muy enfadada porque la han hecho vudú No sé quién, la acabo de meter aquí en el solar y dice que la han hecho vudú Bueno, de todas formas, yo lo primero que quiero hacer, o sea, nada más abrir el pack Bueno, aparte de esto, luces automáticas, todas las luces, las quiero todas encendidas Quiero probar, ¿qué es esto de espirituismo? O sea, realizar ceremonia, comulgar con difuntos No sé qué empezar a hacer Creo que voy a hacer ceremonia No sé, me hace mucha ilusión empezar así Y seguiré subiendo todos mis Sims y construcciones a la galería Pues debería de hacerlo, a ver si encuentro un hueco Porque ya os digo que, por ejemplo, esta mañana y ayer he estado a tope No he tenido tiempo de nada, no he podido ni probar el pack Así que, si tengo tiempo y encuentro huecos, sí que lo haré Lo subiré y todo Pero no sé, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Escucháis el juego? Porque yo no escucho nada Ahora, ahora sí que escucho Madre mía, está pirada Está pirada, o sea, cómo mola Espera, espera, espera Están saliendo caras, ¿no? Bien, ya para febrero podrás tener tus primeros packs ¡Olé, Mirai! ¡Olé! ¿Qué packs te vas a coger? Madre mía, tío, qué mal rollo, ¿no? No sé, he puesto la foto también de Guidry por todos los lados Por si a un caso funciona No sé ¡Hola, Cristian! Pero sí, sí Madre mía Es que era esto lo primero que yo tenía que hacer Invocar, espirituismo Oye, la habilidad Va a costar subirla, creo yo, ¿eh? No lo sé, voy a intentarlo Si lo escucháis Vale, vale, perfecto Y es que no lo escuchaba, estoy más sorda ¡Hola, Lumatria! Pues, no sé, habrá que empezar a subir aquí lo que son los niveles estos Tengo que indagar Qué otras cosas podemos hacer Porque aparte de esto Tenemos la bola Y... ¡Oh! Y fantasmas Pero, a ver, estos fantasmas son de Sulani A ver No, este fantasma no, no Había salido aquí una bolita Ay, madre mía Estoy expectante de todo, ¿eh? Soy bastante nueva en este pack Y quiero probarlo todo Habilidad de meditación espiritual adquirida Alicia ha iniciado su candidatura paranormal ¡Qué guay! Ceremonia realizada con éxito La serenidad espiritual de la casa ha aumentado ¿Cómo que serenidad? A ver, comulgar con los difuntos Yo no quiero probar todo ¿Qué es esto? Madre mía Faltan seis para el sorteo Sí, seis suscriptores más Y hacemos el sorteo Que podría ser cualquier pack Incluido este Pero sí, sí Seis personitas más suscritas Y sorteamos el pack Madre mía Te ahorras como 20 dólares Pues la verdad es que sí Que... A ver Puedes mirarte también Instant Gaming Que es una pasada Porque de verdad te ahorras muchísimo Y... no sé Va muy bien, la verdad Muchas gracias Robert Por ese follow Bienvenido Se había quedado congelada la pantalla Oye, qué mal rollo, ¿no? Sale de espíritus por todos lados Que dice Hola, siempre es un placer ver a caras nuevas Es verdad, me acabo de mudar Debería de dar la bienvenida, ¿no? A los vecinos Por si a un caso... No sé Por muy mal que parezca ir las cosas Al menos no estás fiambre Como yo Ánimo ¿Cómo que fiambre? Espérate, a ver si me ha salido un fantasma Es que... Se me ha juntado con lo de Sulani Tío, que... Espérate Esto es... Esto que brilla por aquí No se puede coger, ¿no? Pero eso sí que son fantasmitas Eso sí que son del nuevo pack Mira que están por toda mi casa Están por todos los sitios Ay, qué fuerte Guau, voy a... Espera O sea, hola De verdad O sea, están atacando aquí la gente que viene Se están acojonando vivos Ay, qué fuerte Invitar a vecinos a entrar ¡Hala! Yo me muero Qué bueno es esto ZTV Gamer Bienvenido Hola, hola Nos está poniendo de muy mala leche Qué fuerte Oye, una cosa Quiero ver A ver si por aquí salen manos Como en el trailer Creo que no Creo que no Pero esta cojona ha perdido Venga, hasta luego Cristian, muchas gracias por el follow Guau, madre mía Qué fuerte me parece esto, eh A ver Debería de invitar a los vecinos Y preguntarles a esto Intentar comunicación A ver Guau Empezamos a toper Es que no sé qué debería de hacer Porque quiero trastearlo todo No sé si os pasa lo mismo Cuando compráis un juego nuevo Que queréis probarlo todo A ver qué pasa De momento estoy teniendo bugasos Porque no viene hacia aquí Vamos a ver Todavía se van a ir Se han ido Y no me ha dado tiempo a nada Malditas sean los bugs Ya empezamos A ver, vecinos Entrad Guau, qué bueno Me han encantado Esos espíritus O sea que cada vez Que venga alguien Van a aparecer en plan Somos el mal O algo así Madre mía Presentación amistosa A ver Vamos a hablar con los vecinos Está aterrado No sé Pero si sigues con el Prime Así Puedes poner tu cuenta otra vez Y ya está ¿Cómo que puedes poner la cuenta otra vez? No lo entiendo Hola, qué fuerte Tío Está enterrado Y este también Supongo que también Tranquilizar a Sion No pasa nada He sido yo invocando a los espíritus Está acojonado Venga, tío Que ya ha pasado De verdad FBI No pasa nada Hola ¿Desde cuándo tienen placa estos? Increíble O sea que para tranquilizar Le enseña la placa Tranquilizar a Jesús Qué fuerte Parece muy heavy esto, eh A ver, vais a entrar a mi casa Podemos Podríamos hacer espirituismo en grupo Claro Eso no solo se puede Si A ver Percibir volatilidad espiritual Solo se puede Si somos nivel 2 de espirituismo Así que Voy a intentarlo A ver si podemos hacerlo Con esta gente que ha venido Y si conseguimos hacer algo No sé Me entran ganas Y quiero ver a Guidry también Y quiero ver a Temperance Quiero ver a todos La verdad es que tengo Muchas ganas de probarlo todo Lo único que no me ha gustado Es la ropa Me he dejado Un vestido de niña Pero bueno Es que no lo había visto Dice Alice detecta un ambiente encantador Muy alegre Espera Los vivos y los muertos Coexisten en armonía Bien hecho Los espectros se mostrarán amistosos La actividad paranormal Es reducida Espérate Entonces a lo mejor Ahora tenemos Espíritus buenos Yo ahora mismo No veo ninguno Por aquí Yo no veo nada Perdón ¿Quiénes veis? Aquí no vive nadie Como se llame ¿Veis? Comulgar con los difultos A ver si podemos subir La habilidad Y practicar magia con ellos A ver Mira ahora Ya está Ya lo tenemos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo estoy disfrutando un montón A ver Espiritismo grupal ¿Con quién? Con los muertos Uy, 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 uy Mira Voy a realizar El espiritismo Con estos dos cobardes Que se han acojonado antes Es muy pronto Quizá la noche atacan Uy Espérate Espérate A ver si vienen aquí Mis compañeros Y empezamos aquí A hacerlo todo Madre mía El rojo y 14 Es para sus pantalones ¿Cómo? ¿El rojo y 14? Buah, este está Flipándolo ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Qué bien gente! Oye No sé si es mi impresión Pero creo que se me ha apagado Todas las luces de la casa La ceremonia se ha interrumpido La serenidad espiritual Ha disminuido ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha hecho esto mal? Vamos a ver Está demasiado cansada Pues nada Se acabó el espiritismo Buah, pero algo ha pasado, eh Las luces de la casa se han ido Yo tengo las luces automáticas Todas Todas las luces Bueno, no, espera Encender todas las luces Ah, vale Ya pensaba que era De los fantasmas ¿No puedes dormir aquí? ¿Qué te pasa, chica? De verdad Anda, ponte a dormir Que no te funciona esta cama Bueno, no pasa nada Se la cambiamos Y ya está Jopetas Es que yo pensaba Que es que Eran los fantasmas Que estaban haciendo De las suyas Bueno, a ver Voy a cambiar la cama Porque esta no me furrula A ver Contenido personalizado Lo que tampoco he tenido Tampoco he tenido tiempo Es de mirar El contenido depurado Que viene del juego Pero bueno Serán los muñecos Y cosas de estas Que hemos visto antes Si queréis Lo podemos ver Luego al final del vídeo Y indagamos un poquito ¿No? Miramos a ver ¿Qué es lo que trae? Yo no digo que no A todas estas cosas Que me encantan A ver Ahora sí que podrás dormir aquí Digo yo Señorica Dormir aquí El comité de bienvenida No ha ido muy bien La verdad Pero bueno Tú no sabes si comprarlo Te gusta mucho Lo que ves Pero te da cosa Que te aburres enseguida Sí, eso suele pasar A ver Yo me suelo aburrir Y al final Siempre acabo jugando Con lo que son El tema de toddlers Niños Aunque luego siempre me agobie Porque la verdad Voy a coger aquí A ver si va a aparecer alguien Siempre me agobie un poco Cuando tengo muchos niños Y tal Pero yo creo que es Lo más divertido Que te puedes encontrar ¿No? ¿Qué es esto? Ya empezamos con la tontería Es un cruel giro del destino Has acabado en una casa encantada Posiblemente por culpa De alguna mente Maestra malvada Que controla todas tus acciones Intenta aprovechar La situación al máximo Seguro que hay una buena razón Para que estés aquí Perdón ¿Por qué estoy aquí? ¡Hombre! ¿Por qué has comprado esta casa? A ver Vamos Te sientes bastante valiente Cualquier mente racional Tendría miedo Pero oye Tú haz lo que vaya contigo Vale Pues nada Vamos a esperar A ver qué pasa En vez de adoptar mascota Habla en catalán ¡Oh my god! Vale Tendré que hablar en catalán Pero lo voy a hacer con espiritismo Que me va a hacer ilusión Ahora veréis Ya verás Oye Estos fantasmas De verdad Estos son los de Sulani Esto No deberían de estar aquí Que me parece muy heavy Por favor Por favor Podemos pizza A ver Podemos pedir pizza Que nos la traigan Y ala Y así yo me dedico Pues a hacer eso A ver Titi 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 ¿Dónde está? Contratar un servicio Con el rasgo del solar Los fantasmas la apagan Vale Que es por el rasgo del solar La madre que las trajo ¡Se ha asustado! ¡Se ha acojonado! Picha domicilio Que quiero la de queso ¡Hala! Mirad lo que le pasa ¿Qué era eso? Por luces parpadeantes Alicia sabía que este lugar Estaba encantado Pero hay cosas que son espeluznantes Se miren por donde se miren Piel de gallina No puede evitar percibir Que este lugar está un poco Encantado ¡Qué canguelo! La actividad paranormal no deseada Resulta tan inquietante Que acaba con cualquier posibilidad De disfrutar de un sueño reparador ¡Hola! ¡Es buenísimo! Llega la noche Y se hace el caos ¿Ir aquí? ¿Es seguro? ¿Es seguro ir aquí? ¡Madre mía! ¿Es seguro? ¿Es seguro? Me parece muy heavy ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Summer Holiday No sé quién eres Pero presentación amistosa Con un fantasma Está acojonada Y le digo que se vaya a hablar Con la fantasma ¡Hola! ¡Madre mía! ¡No para de correr! ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal, señora fantasma? Summer Holiday ¡Estás desnuda! ¿Estás desnuda? ¿Qué haces aquí en mi casa? ¡Madre mía! ¡Qué fantasía! Hombre, la verdad es que sí Un poco Es un poco No sé Algo diferente ¿No? Investigando aquí un poco A ver Que podía haber jugado yo Por mi cuenta y todo Pero para hacerlo yo sola Pues lo hago con vosotros Es más divertido Qué guay De verdad Clica el sim Y pon que grite ¿Cómo que ponga que grite? Espérate No me pone No me pone nada de eso Yo creo que es porque todavía O sea, ahora tiene otras sensaciones En plan que tiene hambre y eso Pero que Podría salirle ¡Ay! ¡El pichero! ¡Ah! ¡Que le atacan al pichero! ¿Es el pichero? No, no es el pichero Pero le están atacando Intentar comunicación Venga Ahora sí que vamos a pillar al fantasma ¡Fantasma! Vente por aquí Vente por aquí Le está hablando ¡Ah! Me encanta Me encanta De verdad Qué pasada Y parece un tamagotchi ¡Ja, ja, ja! Es un tamagotchi ¡Oh, lo que se están enfadando todavía más! Todavía me va a atacar Se ha pirado Pues nada ¡Adeo! El pichero no viene Las luces se encienden Se apagan No tengo nevera ¿Cómo me voy a hacer yo la comida Sin una nevera? De verdad, eh ¡Wow! Qué genial esto Tenía miedo De que las luces No se encendieran Y se apagaran Porque digo A lo mejor Esos son efectos No sé Efectos especiales De estos que ponen en los trailers Y no los conseguimos Entonces ¡Ay, ay, ay, ay! Que ha vuelto a aparecer Oye, me estoy congelando ¿Vale? Pero sí Tenemos que hacer ¡Ay! Este es de los buenos Lo que pasa es que está ahí metido Observar espectro ¿Qué es esto? Está ahí encerrado ¿Qué te ha pasado? ¡Wow! Esta casa está encantada Cuando le gritan a otro sim también ¡Wow! Eso tendremos que verlo todo Hola, Silvia No, acabamos de empezar Hace bastante poquito ¡Oh, fuego! ¡Fuego! Tómate Lo que nos faltaba ya En este capítulo O sea, hola Chorroscamiento Fantasmas Invocar A ver, ¿quieres distinguirte las llamas? Llamar a los bomberos Todavía nos vamos a quedar sin sim Nada más empezar ¿Os imagináis? ¿Qué pasa eso? A ver, señora ¿Quieres llamar a los bomberos? Ay, la madre que la parió Extinguir llamas propias Corre La madre que la trajo Tenía que pasar Totalmente Totalmente La casa está maldita Pues nada Llama a los bomberos ahora Todavía me va a decir Que es una broma de mal gusto A ver ¿Vas a cenar o no? A ver Vamos a decirle Que haga la cena, ¿no? Preparar comida Aquí Pues una ensalada Casi no tienes que utilizar Los fogones, tía El pizzero El pizzero Pero el pizzero no viene Yo creo que el pizzero Está cagao Así que por eso no viene a casa No está ni en la puerta trasera Ni en la de delante Y encima se pone a nevar Oh yes ¿Y ahora qué le pasa? Reaccionar a primera nevada Maldita sea Que estos sims Hacen lo que quieren Que estás pochilgota ¿Ahora qué? Te quieres duchar también Con la nieve, ¿no? Ahora me dirás eso La madre que la trajo Tío, de verdad Qué risa Y este se ha quedado ahí encerrado A ver si se puede hacer la cena Hola Qué portazo que la ha metido Qué bruto Hola, pica Qué bruta, tío Pues nada Aquí tenía un lavabo yo, ¿no? Sí, pues aquí no tengo ducha Pues aquí no me puedo duchar Lo que sí que la casa es bastante No sé Que no tiene inmuebles, ¿sabéis? Porque no he tenido apenas tiempo De decorarla Pero sí que, por ejemplo Pues mira He puesto aquí en el salón Elementos del pack Ya sabéis que me cuesta a mí mucho Construir con contenido maxis Pero es que me ha gustado muchísimo Los muebles De verdad Ha sido una fantasía Oye Y no sé por qué no aparece Yudri Tendré que mirar A ver, ¿eh? Tenemos que mirar Tú sí que te lo vas a comprar, Carla Míratelo por Instangaming Que está un euro más barato, ¿eh? Sí, sí He de hablar en catalana Está un euro más barato Y no sé Es que no sé qué más decir No sé ¿Vosotros me enteneu Cuando yo parlo en catalán o no? Es como un challenge No sé cómo decirlo Bueno, Pica, sí Tú eres catalán Es normal Pero has de cumplir aquí Ah, hace seis minutos Tú te has comprado Ah, qué bueno Sílvia Ah, mira Christian también me entende Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Un peto este de hablar en catalán Lo que pasa es que dos minutos No puedo aguantarlo tanto Porque si no me entendéis Os vais a perder la mitad de las cosas Pobrecitos Carmen, bienvenida Muchas gracias por ese follow Bueno Se ha asustado Estando en la ducha Pero que me cuen Compramos peces No tenemos nada Pez de colores Qué pez El tetra También ¿Cuál es el pez tetra? Míralo Qué feo Pez disco No me gustan nunca los peces Tengo una pecera aquí en casa Y la verdad que Me dan bastante Mal rollo Tengo uno que es un poquito asquerosillo Porque es muy grande Eres delincante Oh yes Claro, con razón no entiendes el catalán Pero bueno A ver, vamos a hacer espiritismo de esto Por la noche Percibir volatilidad espiritual Madre mía Yo me estoy liando con las palabras aquí Nos podemos inventar nuestro propio vocabulario Porfa Activar modo heroico Desactivar las visitas de Guidry Yo quiero que venga Guidry A lo mejor tenemos que mirarlo un rato Para que aparezca No sé ¿Qué hay de nuevo en este pack? Pues Fica Antes he subido un vídeo Para enseñaros todo lo que es el tema de la ropa Y los objetos Y ahora estamos probando un poquito Más que nada es espiritismo de esto Dice Alexia detecta una presencia inquietante al acecho Conviene estar alerta en cualquier suceso inusual Los espectros podrían asustar a alguien que ande cerca Me encanta Comulgar con los difuntos Venga O sea, destacable Destacable de que O sea, está muy chulo, eh El tema este de invocar a fantasmas y eso Pero no sé si es algo que yo utilizaría siempre jugando a los Sims Ya sabéis, lo más típico es tener hijos, casarse y esas cosas Pero está muy chulo Y quiero que aparezca Ponegilda Que es, vamos, mítica en esto Pero bueno Tú eres de Málaga y entiendes solo tres palabras Bueno, oye Si yo me fuera para lo que es la parte baja O sea, para Andalucía y eso Os aseguro que se me pegaría el acento, eh Totalmente Porque tengo familia pasada que era así De por allí Creo que era Tanduja O algo así No sé Por ahí Me da mal rollo las luces No dejes que tus sueños se conviertan en memes Creo que he leído en algún sitio Pues nada Vamos a seguir subiéndolo Oye, o si no le subimos directamente lo que es la habilidad Si queremos ver Qué es lo que va pasando Porque yo quiero ver qué es lo que vamos a hacer Cuando tengamos más nivel de espiritismo Si realmente es esto lo único que podemos hacer al principio No sé Oye, os imagináis un romance Malestar melancólico Alicia solo quería hablar con los muertos Oye, un romance con Guidry Me encantaría, eh ¿Tú no quieres para Gran Canaras? ¿Qué es eso? Ah, vale Para tu mejor amigo Tu mayor amigo Ay, madre mía Oye, yo quiero subirle la habilidad Sería un poco cheteante Si subimos la habilidad nosotros mismos Escuchas el débil sonido de un modem Conectándose a internet Pero suena casi como si un fantasma Estuviera intentando imitar vocalmente los sonidos Pues no sé Qué cosa más rara A ver, ya casi tenemos el nivel 3 Y no sé Me molaría pues Hacer cosas diferentes No, porque en verdad Solamente lo único que hemos hecho Ha sido esto ¿No sería la monda si pasase algo terrible esta noche? ¿What? ¿En serio? A ver que ahora ya subimos lo que es la habilidad Al nivel 3 A ver si nos deja hacer algo Ya puede realizar en los espiritismos Para invocar a los muertos Y a Bonehilda Esto es lo que yo quería ver Vale, a primer Que me lío A partir del nivel 3 Sí que podemos hacer esto La ceremonia se ha interrumpido Bueno ¡Oh! Espera, espera, espera Esto ha cambiado Esto ha cambiado Está de color verde Espérate ¿A que está por aquí por la casa? Yo no veo a nadie Pero se ha cambiado Porque A ver Tengo varios cuadros de este tío Y se han convertido todos en verde Sí, Tati Lo subiré a YouTube En cuanto acabe ¿Vale? Intentaré ponerle una miniatura rapidico Y subirlo Si no está esta noche Estará para mañana a primera hora Pero eso Tenerlo seguro A ver Invocar a Bonehilda ¡Wow! Esto Vamos a darlo ¡Qué guay! Que suba el nivel ¡Ostras! Que se levanta de la silla Oye Ahora ha vuelto otra vez el cuadro como estaba Aquí está pasando algo muy raro Y piel de gallina Y mensajes sobre el cogedor Está acojonadilla, ¿eh? Que si sigo jugando en Pokémon GO ¡No! Judith Me banearon la cuenta Me la quitaron Estoy un poco tramposa Y si me la quitaron No sé si la volveré a tener Debería de probarlo Pero lo dudo mucho Yo con Pokémon GO Pues viajaba a Francia Holanda Me iba a todos estos países Pero bueno Oye, ¿dónde está Bonehilda? Que la he invocado ¿Dónde está Bonehilda? ¡Ay! Casi me come la pantalla Sale coqueta la tía A ver, presentación respetuosa Que es que me encanta Presencia inquietante Hay algo ligeramente perturbador En todo esto ¡Uy! Mira, mira, mira Que la está mirando Con cara de muy mala leche ¡Qué fuerte! Empleada de limpieza Ya tengo empleada gratis Pedir quedarse un rato ¡Guau! ¡Madre mía! Tuviste a esa gente Que subió CC de cuadros Que cambian igual que ese ¿Cómo hace CC de cuadros? ¡Ah! Vale, vale, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo De acuerdo, puedo quedarme un rato Espera, que le he dicho Pedir cumplidos Y no quiero Oye, ¿nos liamos con Bonehilda? ¿Tenemos una hija con Bonehilda? ¿Qué os parece? Vale, Fabi Que vaya muy bien ¡Madre mía! A ver, voy a abrir una encuesta Venga, primera encuesta ¿Tenemos hijo con Bonehilda? ¡Guau! De verdad, podemos hacerlo, ¿no? Podemos decirle Ah, claro, es que no lo sé Si puedo añadirle A la unidad doméstica No lo sé si puedo Pero sería increíble Claro La podríamos dejar embarazada A lo mejor Si tuviéramos aquí a un varón Oye, ¿queréis probar eso? De verdad Añadimos aquí a un sim hombre Y la dejamos embarazada A ver qué es lo que pasa A ver Vamos a abrir encuesta Venga, va Yo sé qué es lo que va a pasar Sé que todos vais a escoger que sí Pero yo os lo pregunto Que la puedo añadir La puedo añadir A la familia ¡Guau! Yo creo que sí, ¿eh? Que me está gustando esto ¿Tenemos hijos con Bonehilda? Madre mía Es que esto Estas locuras son las que a mí me gustan De jugar a los sims Os lo prometo, ¿eh? Creo que le he puesto bien la encuesta A ver ¿Qué más podemos hacer? Percibir Invocar Espirituismo global ¡Oh! Podemos comulgar con los difuntos Con Bonehilda ¡Madre mía! Bonehilda Ven aquí Bonehilda Bonehilda ¡Vente, paca, vente, paca Vamos a llamar a los espíritus Mírala a ella, ¿eh? Que se pone aquí a flotar en la silla Increíble ¡Oh! Yo te invoco Es genial Lo que pasa que es que no me salía ningún fantasma todavía Tampoco me ha salido Idri No sale nadie por aquí Deberíamos de decirle a alguien que viniera a casa Para que salieran los fantasmas Sí, 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 sí Me pasa que tengo sueño otra vez ¿Cómo puede ser esto? Claro, me paso toda la noche en vela ¡Qué fuerte! La encuesta Pues va siendo que sí, ¿eh? Que ya ha ganado Que vamos a tener hijos con Bonehilda Tan así de claro ¡Hijos con Bonehilda! Hola, soy tu tatatatatatatatatatabuelo O al menos eso creo Está todo un poco difuso en mi vista Ya no es lo que era Pero cuenta con mi apoyo, colega Gracias Tendré hijos con Bonehilda ¡Ay, cámara! Oye, pues no entiendo por qué no me ha sonado esto De verdad Luis, muchas gracias por el follow ¡Buah, madre mía! Todavía se va a hacer pis por hablar con Bonehilda Bonehilda Hija mía ¿Qué estás haciendo? Oye Te he puesto una barra ahí Para que te tomes unas bebidas La vamos a mandar a dormir y eso ¿Sabes? Pero ¡Buah! La voy a estar vigilando Porque yo le he puesto aquí esto Por si ella quiere darle al drinking drinking Como pasaba en las anteriores sagas Y a ver si la lía Porque me gustaría mucho Ese que parece Jack Sparrow Sale en la segunda noche Pues tendremos que esperar esta noche Bueno, yo la voy a mandar a dormir Para que aparezca este señor Voy a vigilarla Se va a beber Se va a beber Que lo estoy viendo ¡Ay, no! ¡Qué cochina! Ha venido a mirarme Oye No te sobresaltes, tía Que lo has hecho a cosa hecha De verdad ¿Qué lo has hecho a cosa hecha? Bonehilda A ver si se va allí A tomar El drinking Me moriría de risa, ¿eh? Como lo haga De verdad Que es demasiado bueno Mírala Que no sabe ni lo que hace Tiene platos sucios Ahí en la cocina Y ni se mueve Para recogerlos Pero tía Haz algo por la patria Sí, sí Esto apesta Sí, recógelo Mírala Ya está Ya me está recogiendo la casa Qué mona Hubiera puesto el globo ¿El globo de qué? ¿Cómo? No entiendo lo del globo A ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buah, madre mía Bonehilda Ay, esto está sucio Vale, espera ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido? ¿Qué está? Ah, pensaba que se había ido Al drinking Popetas Quiero que le dé a la barra Tengo ganas, ¿eh? De verla A ver si se le cae El líquido o algo Como pasaba antes Y le dejaba todo el pedazo De charco en el suelo Que después la gente Se levantaba y No sé Se resbalaba y todo Era genial Eh, servir cena ¿Cómo que deberías de irte? Y se va de verdad ¿Y vendrá mañana o qué? Mírala Ella Que se va ahí Con toda la nieve Cayendo Bueno, Gilda Vuelve Vuelve a casa Te estaré esperando Madre mía De Glamour Vintage Es un bar Donde puedes agarrar bebidas Es que El de Glamour Vintage Yo no lo tengo No es el único Que no tengo comprado Es el del diamantito Guau, que bueno Copetas Son las 6 de la tarde Ahora sí que espero Que venga Guidry Porque Bueno, tengo la meditación Lo que es al nivel 3 Tampoco necesitamos Mucho más nivel Me parece que el máximo Son 6 Así que yo creo que Lo conseguiremos Bastante fácil de subir ¿No? Si no, pues bueno Le damos un poquito A los trucos Y ya está Porque yo quiero ver Qué es lo que pasa Si conseguimos la licencia Y esas cosas A ver Pero tenemos que conseguir Hijos con Bonehilda Bonehilda Ay, ay, ay Voy a invocarlo otra vez Venga, vente para casa Que te necesito Lo que debería de hacer Es que ella Tendría que dejar embarazada A la gente Así que Espera a sus Que lo voy a cambiar Ahora Entraremos en el cas Y pondremos Pues que bueno Que ella puede dejar embarazada A la gente ¿Por qué no lo tengo? Pues porque No sé Era un pack Que era básicamente Ropa Y yo dije Pero ¿Para qué quiero esa ropa? Si me gusta más el CC Y por eso no la he comprado Pero bueno Creo que tienes Que convocar otra vez Pues nada Pues la convocamos otra vez Qué rabia Mírala Ya está aquí de vuelta Tía, es que te echaba Mucho de menos De verdad Ligar Venga, ya verás Cómo se pone Es que esta Bonehilda siempre ha sido Un personaje muy coqueto La verdad Y entonces Debemos de tener Un hijo con Bonehilda Y otro con Gildy Ese puede ser muy divertido Mira, mira, mira Qué ligona Que se pone Oye Yo voy a cambiarla A esta Vamos a cambiarla A ver Modificar en el cas Primero vamos a decirle Pues bueno Que puede dejar embarazada Así deja embarazada A Bonehilda O qué hacemos O que seamos Nosotros los que nos quedemos Embarazados Que claro Yo no quiero añadirle A la unidad doméstica A Bonehilda Espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa La voy a añadir Le voy a poner Que se Que deje embarazada A mis Sims Y entonces Después la voy a quitar De la unidad doméstica Porque supongo Que la podré Volver a invocar Entonces Vamos a intentar Hacer eso A ver si funciona Y a ver Qué cara tiene El bebé que vayamos a tener Porque eso puede ser No sé Muy gracioso Buah, madre mía De verdad Me encanta A ver Bonehilda Vente para acá Añadir a la familia A ver Vamos a cambiarla Mira Es que está coqueta Está coqueta de la vida Pierde su magia Cuando te metes en el cas Lo sé Bisuketo No quiero quitarle el traje Es que es un poco Chustoso Eso que han hecho Para los que no lo sepan Mirad lo que pasa Esta es la real Bonehilda Pues sí Pero bueno Nosotros la vamos a dejar así Porque es como más me gusta Lo que sí que voy a hacer Es que Mirad Dejar en estado a otros Y así pues que Nos deje preñada Nuestra Sim Y veremos Qué es lo que pasa Puede que se reinicie La barriga Cuando la vuelvas a invocar ¿Tú crees? Elena No Te llamas Ponehilda Ponehilda ¿Qué? Ponehilda Hilda Ponehilda Hilda No sé Espero que no se le vaya La barriga Porque tengo muchas ganas De que No sé Que Que se quede aquí Bueno en verdad Quien voy a dejar embarazada Es a mi Sim Así que ahora probaremos Qué es lo que pasa Ponehilda Huesos Ese también era muy bueno Ese también estaba genial Copetas Pues Yo creo que no va a hacer mucho Bueno no va a hacer mucha falta Que la enamoremos Eh Uh Guidry el fantasma Hola me llamo Guidry Parece que te vendría bien Algo de ayuda Con todo este tema De la casa encantada Y por suerte De casualidad Sí ¿Cómo? De que soy un experto Ah vale Da la casualidad De que soy un experto En la materia Y no te preocupes Soy un espíritu bueno Eh Sol, sol Karol Muchas gracias Bienvenida por el follow Ay bienvenida por el follow Gracias por el follow Creo que nos vamos a llevar genial Guau Pero es que Espera, espera Ay que aparece Guidry Guidry Uy Aquí hay romances Romances Que se vienen Guau Está coqueto Porque todos los que invoco Están coquetos Eh Presentación amistosa ¿Sabes qué va a pasar? Que si coqueteo con Guidry Uy He cancelado Eh A lo mejor se pone celosa Buonegilda Y a lo mejor se me rebota Oye Hacemos un espirituismo Aquí todos ¿Te imaginas? Ay madre mía Que me parto de risa Está coqueto también Buonegilda vete Déjame ligar también con él A ver Conocer mejor ¿Qué pasa? Guau De verdad Que bueno Está hablando de los muertos Me parece genial Preguntar Cómo le ha ido el día ¿Qué más? Deberíamos de Guidry aquí ¿Qué puedes contarme De esos objetos espeluznantes? A ver ¿Qué nos puede contar? Quiero hacer todas las interacciones Que pueda Conocerlo todo ¿Qué pasa con los espectros? Este tío No va a contar Vamos De todo ¿Qué es la investigación Paranormal? Bueno Sí, lo sabemos ¿Cómo puedo tener miedo? ¿Algún consejo Para vivir aquí? ¿Quién eres? Es buenísimo Lo voy a preguntar ¿Quién es? Te aconsejo Que te mantengas Bien lejos de ellos A toda costa Están extremadamente Malditos Tu mera proximidad Es para Tu alma Como el sonido Que se produce Al arañar una pizarra ¿En serio? ¿Y qué dice de él? Claudio y Renel Duplier Tierre Pero puedes llamarme Guidry Soy una especie De experto En temas paranormales Y nunca rechazo La oportunidad De ayudar a alguien Que lo necesita He pasado toda mi existencia Tanto en vida Como en más allá Persiguiendo lo desconocido ¿Espirituismo en grupo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Invocamos a los muertos? Venga va Ellos son expertos En la materia Bonehilda ¿Qué haces en mi cama? La madre que te trajo Vente para acá Venga Que necesitamos Tu magia Y tu poder Y aquí las cosas No se hacen solas ¿Eh? De verdad Has vuelto Mirai Estamos aquí Invocando a los muertos Con Guidry Y con Bonehilda ¿Quién lo hubiera dicho? Oh my goodness Tío De verdad Me parto de risa La sesión Se ha interrumpido ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el culpable? Vamos a ver A ver Teníamos que preguntarle La investigación Paranormal Porque a lo mejor Nos dice Vale Te podemos dar la licencia Pero tienes que hacer esto Así que Se lo voy a preguntar Dice La búsqueda De lo desconocido Yo mismo fui Investigador paranormal Hace una vida Siempre me han interesado Los ¿Los qué? Los entes Que acechaban por la noche Hay una organización Que recluta Investigadores paranormales Debidamente acreditados La orden del Fénix Si eres capaz De demostrarme Tus dotes De medium espiritual Tal vez Pueda conseguirte La acreditación Pues Le subimos La habilidad Al máximo ¿O qué? Es que Virdis Llevamos Una hora De directo Y De verdad Yo quiero probarlo Todo aquí Así que Se lo vamos a subir A ver Usar truco Para la información Del sim Establecer la habilidad A ver ¿Cuál es? Es espirituismo Pero a ver ¿Dónde sale aquí? Snowboard Aquí Por aquí no está Aquí Meditación espiritual Vale Se la vamos a poner Al cinco Y así Pues bueno Podemos verlo Antes de que acabe Todo lo que es El directo Es una medium De categoría Vale Entonces ahora Sí que le podemos Decir a Guidry Que ya tenemos Esto A ver Entonces Quiero dedicarme A la investigación Paranormal Vamos aquí Al saco Porque este directo No tiene mil espectadores Es digno Ay muchas gracias Sandra Pues no sé Porque tampoco No es que sea muy conocida Por aquí por Twitch Empecé hace Bastante poquito Estoy más de YouTube Pero bueno Aquí estamos Poco a poco Se va creciendo Y ya está No hay problema Ay madre Enhorabuena Mírate Prácticamente Rebasas energía espiritual Sabía que tenías Algo especial Por eso tengo aquí La licencia Investigadora Paranormal Con tu nombre ¿Qué dices? ¿Estás lista? Deja que lo piense Y una porra Vámonos adelante Hemos recibido Hemos recibido La licencia A ver La tengo aquí En el bolsillo Lo que pasa Que estoy muerta De sueño Así que la voy a dejar Descansar Y vamos a ver Qué es lo que podemos Hacer con esta licencia Que eso es muy importante Ay Hemos dejado A señora Bonehilda Dentro de la unidad doméstica A ver Quítate Después me vas a dejar Embarazada ¿Eh? ¿En serio? Estará en comunión Con los espíritus A ver Espérate La que va a dormir Aquí en esta cama Soy yo Bonehilda Esta tía venía Directa a mi cama ¿Cómo puede ser? Madre mía Me parece muy fuerte La señora esta De la limpieza Lo que no me gusta Es que se apaguen Las luces Es como que Podrían hacer Parpadeante Pero que me apaguen Las luces Todo el rato No me gusta Porque Veo la casa Como muy oscura Y muy triste Pero bueno Mira este Que vas a invocar Oh 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 ¿Y este fantasma? ¿Quién eres tú? Patricia Clark Qué bueno Oye con esta mano Activar el modo heroico Desactivar las visitas de Guidry Vamos a poner el modo heroico ¿Qué es esto? Pon a prueba tu coraje En este modo La serenidad espiritual De la casa encantada Disminuirá más rápido Por la noche Lo que aumentará La actividad paranormal Y despertará Los espectros enfadados Con premio Por cada noche Que superes Recibirás más puntos De la tienda de recompensa Pero ten en cuenta Que no podrás salir Del modo heroico Hasta que haya transcurrido Ciento tiempo Hola Flipalo Flipalo Que nos va a venir aquí La catástrofe mundial Vamos a liarla En esta casa Nos va a aparecer de todo Ya os lo digo yo Mira Ya le están haciendo vudú Dolor vudú Qué fuerte Anda Duérmete un poco más Dormir Dormir Madre mía A esta le están haciendo dolor Por todos los sitios Mira 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 Los fantasmitas Los fantasmitas Están aquí en la puerta De casa Es que mi casa Está inundada De fantasmas Te lo prometo Hola Echa fuego por la boca A ver ¿Puedo hablar con él? Vamos a intentarlo otra vez Ofrecer alma Voy a vender mi alma Al propio demonio Se levanta de muy mala leche Asustada Que el incendio También extinguido Ya está bastante mal Esta muchacha A ver Qué es lo que pasa Con este Guay Yo me parto Le voy a ofrecer mi alma Al fantasma Toma Mi alma Está metida En esta caja Y pone Sensación incompleta Lo que siente Al perder un trozo De su alma No es agradable Que digamos Un oro crux Un oro crux Hemos hecho un oro crux Ay Los fantasmas Ya empiezan a romperme Cosas Esto no Chicos Esto no se vale Vamos a ver Invocar a Bonehilda Venga Tengo que volver a invocarla Que ahora sí Que voy a tener El embarazo Esto sí que quiero hacerlo yo Vamos allá Invoca a Bonehilda Has quitado a Bonehilda Sí Gemma Pero porque la voy a invocar Le voy a decir que venga Bueno Si algún día La chica esta Pues bueno Se despierta Porque parecía que le había dado Un espasmo De verdad Bonehilda Aparece de nuevo Ven a mi casa Que tenemos que seguir Con nuestro romance Mírala Aquí está Intentar coquetear Claro Está triste por eso Diez horas Madre mía Son muchas horas Estando mal Bonehilda Alégrame Pedir quedarse un rato De acuerdo Puede quedarme un rato Alégrame la vida Tía De verdad Que podemos hacer Es que no podemos hacer nada Romántico ahora mismo Pedir una cita Pero una cita Para qué Si estoy mal Para qué lo voy a hacer Ah bueno Lo que sí que podemos liarnos A ver Necesito un ordenador Que aquí Me da mucha rabia Que esté todas las luces oscuras Lo prometo No me deja hacer nada En el ordenador ¿Qué le pasa? Crear círculo de espiritismo Madre mía Madre mía Aquí A ver Profesión Claro Tengo que hacerme primero freelance Para dedicarme a todo eso De los fantasmas Así que lo primero es Buscar empleo No puedo ¿Quién ha cortado la luz? Pues los fantasmas Los fantasmas A ver Si los invoco Ritual fantasmal ¿Qué es lo que pasa? A ver Es que me han cortado la luz No puedo hacer nada ¿Por qué están oscuras? Porque los fantasmas Me están troleando con la luz Y no puedo controlarla Y me la están cortando todo el rato Por eso está toda la casa oscura Mira, si le doy aquí a las luces Me dice ¿Quién ha cortado la luz? No me deja hacer nada Es muy fuerte todo esto Madre mía De verdad Mira, y Gidri y Boregilda Se ponen a hablar ellas Vamos a ver ¿Qué me ha pasado? ¿Hola? ¿Hola? Me he convertido en fantasma Ritual completado ¿Qué me ha pasado? Ostras Estoy flipándolo en colores Ahora mismo No sé qué hacer Sensación incompleta A ver Si le doy al sí Crea el círculo de espiritismos Es que no puedo hacer nada Hola O ala A ver Comulgar con los muertos A ver ¿Qué pasa? Qué fuerte Que me he convertido en fantasma Ahora estoy muerta ¿Yo? ¿Estoy muerta o qué? O sea Esto va a ser mi aspecto Ahora para siempre Madre mía No puede ser Gidri Quiere ñiqui ñiqui Dice No dejes que tus sueños Se conviertan en memes Creo que he leído eso En algún sitio Pues Creo que me he morido Poseer para romper Que me he muerto Que soy fantasma Qué fuerte Mira cómo me muevo Que Que Esto ha sido Una maldición Hola Me parece muy heavy ¿Eh? Hola Pero cómo voy yo Ahora mismo A librarme de los espíritus Si soy un espíritu O sea Hola Anda Vete a dormir Mía Que la has cagado Nos hemos convertido En fantasmas Adiós por ahora Volveré pronto No sé si la podemos Volver normal O qué Pero yo creo que Se me ha rebotado Lo que es la magia En el espiritismo este Y me han convertido En fantasma O sea Que en verdad Si que hay una muerte En este O sea En este pack ¿No? Hay una muerte Que no había sido desvelada Y la acabamos de descubrir aquí Wala Y ahora me aparecen los gnomos Es que me parece increíble esto Conegilda O sea Podemos hacer ya cosas románticas Mírala Ya sí que podemos hacerlo Venga Vamos a ligar Madre mía Ah mira Ya hemos vuelto a ser normales No nos hemos muerto Entonces no entiendo Qué es lo que realmente Ha pasado Porque nos hemos convertido Como en un fantasma Durante un rato Y después hemos vuelto Qué fuerte Cuatro horas Y si le pedimos de mirar A ver Quédate primero un rato Y si le pedimos De mirar un poco Lo que son las nubes A ver si nos ponemos Más coquetos o algo Pedir mirar las nubes Vamos Bonegilda De acuerdo Puedo quedarme un rato Quédate todo el rato Que quieras ¿Qué otra cosa vas a hacer? Si estás muerta tía De verdad Yo lo que quiero ver también Son las manos estas Que salen En la entrada de la casa Esas que salían Y agarraban a la gente Cuando entraban Pero no sé Que la haga feliz Bueno sí Debería de hacerla feliz A ver Lo vamos a quitar eso A ver Donde era Control del humor Se los vamos a quitar todos Y ya está Y no pasa nada Ok Ya está feliz otra vez Bueno tiene hambre Sí 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 Entonces ahora Confesar atracción Venga vamos a ir a tope Con Bonegilda Y voy a intentar Pues eso Preguntar soltería Uy que me has rechazado Tía Que hablas Ofrecer rosa Pero si Llevas todo el día coqueta ¿Cómo puedes rechazarme La madre que te trajo? Alicia se ha enterado De que Bonegilda Está soltera Hombre Esta sabes que pasa Que quiero aquí una Aquí te pillo Aquí te mato Esta muchacha De verdad A ver que acepta Con las rosas Uy Se nos está yendo La porra esto No podemos A ver No sé si podemos Hacer niqui niqui Con Bonegilda Directamente No me deja Vale vamos a hacer Que se enamoren No le gusto Si pero lo voy a hacer Que se enamore Porque sabéis que pasa Que esto es para probar El pack Así que aquí podemos Hacer todas las trampas Que queramos De verdad Entonces a ver Donde era Aquí en relaciones Cambiar nivel de relaciones Vamos a poner aquí Un poquito aquí De romance Ahí si podemos Tener un hijo Porque me gustaría Probarlo Pedir hacerse novias O sea podemos Hacernos novias Pero no pueden Hacer el niqui niqui Entonces no podrían Entonces tiene que ser Con Guidry No quiere Que me rechaza Es que no pueden Igualmente Y ahora Tú me besas Las manos O sea me parece Muy coherente Todo De verdad Primero el beso Si pero No sé Como me rechaza Todo el rato Por eso lo he intentado A ver Primer beso Vale vamos a probar Con el command center Si Tengo que hacerlo con eso A ver Es que claro Con la nueva actualización No me ha dado tiempo Tampoco a resetearlo todo Así que por eso No me deja hacer Bueno el niqui niqui Y eso Así de primeras Joder Bonehilda Uy perdón por la palabra Pero es que se ha lanzado La tía Ir a por un bebé A la ducha Venga Déjame embarazada Bonehilda Me parto Me parto Como me deje preñada Un bebé De Bonehilda Hola Se ha desvelado Quien es Bonehilda ¿La habéis visto? Que fuerte Cuando hacen estas cosas El esqueleto desaparece Lo que no sé yo Es si ahora Cuando salga de la ducha Vuelve a salir normal Se ha revelado Se ha dejado entrever Que fuerte De verdad Señorita Bonehilda En verdad No eres un esqueleto Eres humana Todo eso Es falso Y se convierte en Bonehilda Es buenísimo Hacer el test de embarazo Venga Vamos a probarlo ¿Embarazada? No Esto no va a quedar así Tú te vas a quedar embarazada De Bonehilda Pero right now A ver Pregnancy Necesito el embarazo Oh No puedo empezar el embarazo Con Bonehilda Tan así de golpe Pues Vamos a tener que hacer algo O con Guidry Pero yo quería tener un hijo Con Bonehilda Lo voy a probar Otra vez A ver Bonehilda No te vayas Para tu casa Todavía tan pronto En la ducha No Vamos a ir directamente aquí Bebé Y andale Tiene el poder de humanizarse Para poder hacer el ñiqui ñiqui Puede ser Puede ser eso Pasa que claro Es bastante raro Que hagan estas cosas No sé Yo creo Que deberían de haberlo Bueno En parte también lo hicieron así En las otras sagas También se transformaba Pero yo creo que Después de tantos años Deberían haberlo mejorado ¿No? Y que no hiciera estos cambios Digo yo Porque solamente Es como un disfraz Pídele que se quede a dormir Entonces que le vamos a llamar Este capítulo El romance con Bonehilda Ay, ay, ay Buenísimo A ver Test de embarazo Vamos a probar otra vez Si no se queda embarazada Quiere decir que El embarazo entre ellos Es un poco complicado Es complicado Es complicado Yo creo que el embarazo Va a venir con Guidry Sí, sí, sí La señorita Esta Bonehilda Está más muerta que yo Entonces así Es imposible Lo que sí Vamos a meterle ya Lo que es en el trabajo este Porque se nos pasa el tiempo Aquí con las tonterías A ver Vamos a probar también el trabajo Tiene que ser freelance ¿Vale? Por lo que yo he visto Entonces aquí Trabajadora autónoma Y sí Tenemos que Aquí Agencia federal De investigaciones Espeluznantes ¿Tienes espíritus en casa? ¿No dejas de encontrarte Muñecas espeluznantes En el ático? Hombre Las muñecas No las he encontrado todavía Pero bueno Tenemos que encontrar trabajos A ver Investigador Investigación normal O sea paranormal Novata Competente Y experta Bueno Vamos a probar uno de cada A ver qué tal es Y si voy a bajar a comer Algo Por si a un caso Me llaman Me llaman para trabajar Pues que Pueda tenerlo ¿No? O sea que esté bien Lo que son las necesidades Porque si no No voy a poder hacer Poca cosa Entonces A ver si me llaman De algún trabajo Ah mira Comienzo el jueves A las nueve y media Hoy Es jueves O sea ser Hoy nos vamos a ir A trabajar Qué fuerte Le vamos a subir Las necesidades Porque las tenga a tope Y tal Pero mírala Bonehilda Tú no te ibas La madre que te trajo Te has quedado aquí Que te he pillado Oye vamos a mirar Si acertamos con esto O qué Ya ha pasado el día De la cosecha Casi nunca acierto La verdad Pero no me deja darles nada No entender A mí no entender A ver Probamos cosas nuevas Aquí con la mesa A ver si me deja hacer Mira que marrana Bonehilda Que me ha dejado eso Ritual fantasmal Vale Deja atrás tu forma corpórea Es totalmente seguro Vale Eso es lo que nos ha pasado antes Que nos hemos convertido En fantasmas Podemos volar Espirituismo grupal Comulgar Invocar a los muertos En verdad Ya lo hemos hecho todo Lo que es lo de la mesa Ya no hay mucho más Aparte de todo eso Y de Bonehilda Entonces Lo otro guay Es el trabajo Que es el del espiritual Este Que hemos dicho Me está bajando mucho La energía Con esto espiritual No sé si habéis dado cuenta Que baja como el triple Pero bueno Intentar comunicación A ver que es lo que pasa Si me hago amigos de ellos O que Empiezo a coger aquí Un poco de experiencia Con estos bichos Mírala Se acojona Como no Si le sacan fuego Por la boca Yo también me asustaría Muchísimo La verdad Que es esto Está loco Me va a incendiar La casa Oye ¿Queréis ser mis amigos? Por favor Controlaros un poco Señores De verdad Concepción fallida No puedo llamar a Guidry Verda Tiene que aparecer Él solo Bueno ya vendrá Ya vendrá Enhorabuena Por ese estupendo trabajo Y me lo dice un fantasma Ay 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 Madre mía Es buenísimo Ah mira Rocío espectral O sea parece que al final Le han caído como bien ¿No? A ver otra vez Intentar comunicación Me he vuelto como Un poco Brillante Y así como de color lila Que cosas más raras Que fuerte Vamos a hacer una foto ¿No? A ella aquí hablando Con el fantasma Espera que giro la cámara Que me parece muy guay De verdad Y a la ella Aplaudiendo al fantasma Me encanta Es super guay Sinceramente Me gusta el tema De los fantasmas Entonces vale Me va a tocar ir A lo que es a la casa esta Para realizar el espiritismo Y lo que sí que voy a hacer Es bueno Mira un tío Que se asustaba Ahí de los fantasmas De mi casa Ponerle las necesidades Al máximo Porque así pues Nos podemos dedicar Más a lo que es Al jugar a esto Y ahora pues Me llamarán Para ir al trabajo Creo que Podemos acompañarla Así que Podremos hacer Todas las cosas Investigación paranormal Comienza dentro De una hora Prepárate Vale Pues empieza A las nueve y media Yo de momento Estoy Ah mira Guidry viene también Entonces a partir de ahora Siempre aparecerá Supuestamente Tú pensabas que Mona Hilda se quedaba En la casa Como en los simsters Yo también lo pensaba Es más Estaba esperando A que bebiera Un buen Bueno Un buen Trago De De lo que es De la mesa esta De De los cócteles Pero no lo ha hecho La verdad Me hubiera gustado muchísimo Hola Bienvenido Bienvenida Es la hora De la investigación De Alicia Vamos allá Vamos allá A ver Que es lo que tenemos Que hacer Un poquito Así de Experimentación Que os está Pareciendo el pack Vosotros pensáis Que vale la pena Comprarlo Que A ver A mi de momento Me gusta Esto del trabajo Veremos a ver Que tal ahora Pero me gusta Mucho Lo que es Los muebles Y me gusta La mesa Pero en verdad No tenemos Ninguna otra Interacción Aparte de la mesa Así que a ver Vale Se nos abre Lo veis Si lo veis Aquí encima De mi cabeza Que pone Fin de jornada laboral Y exorcizar El solar Que dices Quien lo puedes hacer Es que mete A Bonehilda Unidad doméstica Con ella seleccionada Haz clic sobre ella En el missing command center Mientras estás Con Bonehilda Y dale a iniciar Embarazo Podría hacerlo La verdad Lo que pasa Que ya viendo Esto Creo que vamos a tener El hijo Pues con Kidri También puede ser Bastante divertido A ver Llamar a la puerta Que compone Hilda Podemos probarlo Y tener un hijo Con cada Y a ver Que es lo que sale Y si no Pues hacemos Un challenge Del caso Hola Alicia está Investigando el caso A ver Que es lo que Has encontrado Por aquí Podemos hablar Con la gente A ver Que es lo que hay Mira 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 Fantasmitas Fantasmitas Observar Espectro A ver De momento Son amigables Son de color verde Así que Tenemos que Exorcizar El solar Madre mía Esta Esas palabras Me van a matar Complaza el espectro Retira objetos malditos O realiza ceremonias Objetos malditos A ver si encontramos Objetos malditos Antes de empezar A hacer exorcismo Estamos loquísimos Con ese tema De momento Esta casa Mucha decoración No es que tenga Como para Tener aquí Objetos malditos La verdad Pero Esto está lleno Oh Espera Espera Esto Tenemos aquí Una mano De estas Que salen Tan raras Y aquí También Y aquí Oh Madre mía Base de accesorios No está mal Pues la verdad Todo esto Vamos a retirar Todas las manos A ver si se quedan Contentos Los espíritus No sé si queda Alguna más Por ahí De momento Son estas ¿No? Las únicas Que hemos encontrado Vale He quitado todo esto Oh Acaba de salir aquí Algo Lo acabo de ver ¿Qué es esto? Lo único malo Es eso Que está como Muy demasiado Oscuro Todo Me hubiera gustado Pues no sé Que tuviera más luz Sobre todo Pues para que vosotros Podáis ver bien Porque está un poquito Así oscuro A ver Guau Lo está rompiendo Todo Todavía me va a aparecer Una muñeca Y me va a decir Que la rompa No hay nada Ajá Te tengo aquí Y te tengo aquí Uh Pues en verdad Lo hemos hecho todo Muy rápido No me ha tardado nada Trabajo terminado Buen trabajo Investigación Se ha restablecido La orden Por ahora Has ganado Simeleones Y también has ganado Un objeto de recompensa Vale Vamos a mirar Qué objeto de recompensa Es eso que hemos ganado Porque yo creo Que son los objetos Estos que son ocultos Los que vienen En el debug Que son tipo Pues bueno Las muñecas de exorcismo Y esas cosas Fíjate a los chicos De Simblis Les costó bastante Completarlo El que les costó Completarlo Lo que era El reto este De la casa A ver De momento Hemos cogido El nivel fácil Vale Después nos tocarán Los otros dos niveles Vamos a probarlos Y sí Que llevamos una horita Voy a pedir ya Lo que es aquí Investigación Paranormal Competente Este es diferente Este ya da más yuyu Este es el objeto Que nos han dado Una urna De espectros Gruñones A ver Jopetas Que rabia me da Esto de la luz Os lo prometo A ver Si puedo encender Todas las luces Por favor Que se haga La maldita luz Voy a poner No sé La urna Por aquí A ver Que tal es Que podemos Hemos el bicho Dentro Vender a coleccionista Uy Ni de broma Y esto me lo quedó De verdad Que guay Tenemos un fantasma De estos Esta urna Está llena De espectros Gruñones Con muy mal Talante Son bastantes Irracibles Pero están muertos Y viven en una urna Así que su actitud Es bastante comprensible Pues vale Pues me parece bien La verdad Gidri no está No está Gidri Así que tampoco Podemos invocarlo Pues nada A ver Hemos conseguido El nuevo trabajo Lo tenemos El viernes A las 9 y media De la noche Así que tendremos Que pasar el día Y nada Pues mientras tanto Pues aprovechamos Y llamamos a alguien ¿No? Podemos llamar A Bonehilda Intentamos hacer eso Meterla en la unidad Doméstica A ver Voy a intentarlo A ver si conseguimos Pues bueno Quedarnos embarazadas De Bonehilda A ver si Funciona Y a ver Que tal Ay mira Tenemos ahora Fantasmas De color azul Estos están tristes Eh Son tristones Estos Intentar comunicación Oye Podríamos intentarlo Con estos nuevos A ver que tal son Porque los rojos No son nada amigables Los verdes Si no están mal Pero los azules Están tristes Tenemos que devolverles Bonehilda Aparece Yo quiero a esta mujer Todo el día En mi casa Lo que pasa que Estos fantasmas Solo aparecen En lo que es En la puerta De casa Por lo que veo A ver Eh Presentar ofrenda No le A los espectros Solo le gustan Los objetos Hechos a mano Con amor Los objetos Hechos a mano Vale Y si Hacemos No sé Una prenda O hacemos un cuadro Y se lo regalamos Venga Vamos a intentar Hacer un cuadro Aunque nos salga Un poco Feote al principio Porque la verdad No sabemos dibujar Pues Se lo vamos a intentar Regalar A ver Cuadro de seguridad Este Buah Ya empiezan las luces ¿Lo habéis oído? Ese sonido Madre mía Que mal rollo Que da eso Con razón La gente dice Que no juega Este juego De noche Porque da a veces Unos ruiditos Que tela A ver si podemos Regalarle este cuadro A los fantasmas O al menos Guardamos uno Pues para cuando pueda venir Otra vez que le han hecho vudú Pues nada A ver Habíais dicho A ver Añadir a Bonehilda A la unidad familiar Vale Entonces la añadimos Y A ver Con ella seleccionar Haz clic Sobre el MC Command Center Vale Pues vamos a hacerlo A ver Y Y Y Dar a iniciar embarazo Si Pero yo quería Que se embarazada Bueno Que se embarazada Mi Sim Pero veis No me deja iniciar embarazo En ella no No podemos Embarazarla a ella Y tampoco Ella puede embarazarnos Porque ya la habéis visto Que me ha hecho Una cosa bastante rara Así que Yo creo que Lo mejor Será intentar embarazar A Kungitri Se ha asustado Algo ha pasado Piel de gallina Pero que ha pasado ahora Yo creo que son los ruiditos En el trailer sale algo Como que hacen En el suelo Sabéis el que Si Es una mano Que sale Y atrapa los Sims Y también hay como Unas tarzas Son las que acabamos De quitar Pues bueno En un solar Que hemos estado Haciendo ahí Un poco De cosas espirituales Entonces A ver Colocar en el inventario Vamos a ver Si hay un fantasma Todavía por aquí No No tenemos ninguno Pero Me lo voy a guardar Voy a hacer otro Por si le podemos regalar A otro fantasmita Un cuadro grande En cuanto aparezca uno Pues bueno Se lo voy a regalar A lo mejor es Porque no tienes carne Por eso no se puede embarazar Totalmente Totalmente Que no tiene carne Y por eso no puede Pero es que a ver Yo lo que quería Es que embarazara Ella a mi Sim Y eso Debería de ser fácil Pero no No deja Seguramente Pues bueno Saquen algún moto Alguna cosa Para que deje hacerlo Pero es bastante extraño La verdad Y hay aquí guardándome cuadros Para dárselos a la gente Ah Vamos a probar El espirituismo este En el suelo Que no lo hemos probado Tampoco A ver Que tal es Ha hecho un círculo Y ahora que Podemos hacer lo mismo Realizar ceremonia Hace lo mismo Pero desde el suelo Qué bueno Mírala Si está loquísima La tía Hola Va a incendiar La casa Parece increíble De verdad Buenísima Gua Pero es que Me vale dinero Cinco simoleones Cuidado Porque en la mesa No me valía dinero Lo compraba una sola vez Y ya estaba Pero bueno No aparecen Ay mira Ya los tenemos aquí Ya está Ya está Vamos a darle el regalo A ver si así se ponen contentos Presentar ofrenda El cuadro de seguridad Buah Me parto Acaba esto Anda Que vas a incendiar la casa La ceremonia realizada Con éxito La sanidad espiritual De la casa ha aumentado O sea ser Se han ido los fantasmas Carofill Bienvenida Muchas gracias por el follow Presentar ofrenda Estoy jugando con Bonehilda Selecciona tu sim Con el sim Command Center Es igual Bonehilda Es igual Que esté ahí Que venga cuando quiera Y ya está ¿Qué me ha pasado otra vez? A ver Vamos a darle el cuadro Quiero darle el cuadro Quieres un cuadrito Maunito Majito Y de todas las cosas ¿Qué ha pasado? Que ha salido aquí ¿Qué es esto? Comer ecoectopastel A ver Sé que me va a pasar algo malo Pero me da igual Yo quiero probarlo Vale De verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea Necesito una foto De esto Right now Es algo muy raro Mira 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 Qué cosas más raras Que tenemos aquí Lo que pasa que La cara de ella Tampoco no es que sea muy bonita Ahora mismo Con los ojos ahí cerrados Pero ¿What? Madre mía Que me va a caer el mundo No sé Qué va a pasar No sé No me ha pasado No me ha pasado nada Me dice Alma Atiborrada Lo que fuera que llevase Eso ha sufrido efecto Es probable que no haya Que preocuparse De comer durante una temporada Anda Que me ha llenado Lo que es la comida O sea Ahora yo No tengo Hambre Hola Qué bueno O sea Al fin y al cabo Los espíritus rojos También son buenos Acabo de quedar alucinada Es genial Vale ¿Sabéis qué pasa? Que al estar en el barrio De los vampiros No sé ni cuándo es de noche Ni cuándo es de día Así que ahí vamos Tienen una carita Esos pasteles Sí, sí, sí Totalmente O sea Molan un montón O sea Si tú Les das regalos A estos seres Te dan pasteles Para que te los coman Y te suban Lo que son las necesidades Está muy chulo Y eso yo No lo Bueno Ni siquiera lo había visto En una página web O sea La de Sims Community Ni nada Porque yo me he mirado Un poco A ver cómo era El tema de los niveles Y eso Pues para saber Cómo funcionaba Pero no sabía Que dándole eso Pues te daban los pasteles Tendremos que hacer Más cuadros Para probar A ver si nos dan Cosas diferentes ¿No? Que si la casa La he hecho Yo pues no La casa la he encontrado En la galería Lo que pasa Que la he decorado Muy muy rápido En 20 minutos Antes de empezar El stream Porque no tenía tiempo Y tampoco podía jugar Con una casa así vacía Pero bueno A ver Le voy a poner eso Que haga más cuadros Y tenemos pues bueno La sesión de paranormal Competente A las 9 y media De la noche Me gustaría pues coger Otro más Para el día siguiente Que sería pues bueno El nivel extremo Mira esto Me lo guardo Ah no Descarta No, no, no Hay que guardarlo En cuanto acabe Me guardaré unos cuantos Y iremos probando Aquí colocar el inventario Mira la Si está súper contenta La tía Uno grandote Este círculo Pues lo hemos creado Para hacer espiritismo Lo podemos hacer En el suelo Podemos incluso Probar aquí en el suelo Si queréis Mira Crear círculo De espiritismo Vamos a hacer otro Así que lo vayamos Viendo todo Hola Ana Bienvenida Y no sé Es cuestión de ir probando La verdad Que está bastante chulo ¿Qué es? Buah Esta es una pesada Siempre está pidiendo dinero De verdad Yo ya a esta Ya le he visto el peluquín Y yo ya paso de ella Mira Son los espectros Pues no lo sé La verdad que Estos bichos Tienen un poco de aspecto Como los de La mansión encantada De Luigi No sé si habéis probado Este juego Que es genial Y si os mole Incluso lo podríamos Jugar en directo Aquí en el canal Porque es uno De mis juegos favoritos De la Nintendo Switch De verdad Entonces a ver Tenemos aquí El círculo ¿Vale? Y podemos Pues bueno Hacer todas estas cosas Vamos a probar otra vez El ritual fantasmal Que me ha hecho bastante gracia Que antes nos hemos convertido En fantasma Que yo me he quedado Flipando Hola Arianna Me he quedado Alucinada O sea No tengáis miedo Porque no vais a morir Si hacéis esto Que directamente Se convierte en fantasma Mírala Está toda loca Está poseída Tres turnos Fantasma Bueno no Tarda un poquito más Pero bueno La del bello Si que te acuerdas Me he visto que esto Es una pasada De verdad Me encanta ese juego Mírala Ya está Fantasma Fantasma totali En comunión con los espíritus Es buenísimo Pues nada Ahora mismo Como que estoy un poco Aburrida Puede ser Bueno en paz Con los muertos Y tal Así que tampoco Mira Y puedo poseer Las cosas Contemplar ¿Alguien ha visto A un fantasma Pintar un cuadro? Está bastante guay Uy Pintar de referencia Aquí voy a pintar Pues mira Esta flor Ese jarrón de ahí Es lo que voy a pintar Míralo A ver si lo acabo de cuadrar Ahí Ese Venga Pinta eso A ver que tal te queda Y nada Pues hacer un poco de tiempo A ver si llega la hora De irse A realizar ahí La investigación paranormal La verdad Que podamos mirar Los tres niveles Es lo único Que quedaría Creo ya Hay alguna cosa Vosotros Que queráis saber Bueno en verdad Nos faltaría Pues bueno Conocer a Temperance Pero es que No nos ha salido Y yo creo que va a ser Un poco difícil Que aparezca Es la La mujer Entre comillas De Guidry Y que tiene problemas Con ella Lo que pasa que claro Cuando aparece Tenemos que hablar con Guidry Y él nos ayudará Pues a deshacernos de ella Pero también Bonehilda Nos puede ayudar Y bueno Si apareciera Lo podría enseñar Pero yo creo que va a ser Un poco difícil Porque es un poco difícil Un personaje que aparece De casualidad Pero bueno A ver Cuanto queda Para irnos Ya poco No O sea son las siete Ay Que quiere acercarse Si ahora voy a empezar Yo a trabajar Chico Que me dices Payo Ahora hemos dibujado Unos árboles Venga va Entonces este Colocar el inventario Ya solamente queda Una horita Para irnos Que puedo hacer Otro clásico Venga va ¿Por qué no? ¿Cuántos cuadros tengo? Tengo un montón Mira cinco Y con este seis Ay Jopetas Pues eso La investigación Empieza dentro de una hora Prepárate Dicen que el último nivel Es el más difícil De todos Así que Ya veremos Míralo Guidry ¿Qué haces aquí? Amigo A ver Romántico Ligar Tenemos Diez minutos Para ligar Antes de irme Hola ¿Qué tal? Aquí un ligoteo Pim pam pum Y me voy a trabajar Tan así de claro Jopeta ¿Sabes qué pasa? Que Guidry solo aparece Cuando yo me tengo que ir a trabajar Y entonces se hace un poco complicado El tener Bueno El poder coquetear con él La verdad Ya que con Bonehilda No hemos podido tener un hijo Me hubiera gustado con él Bla 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 Bonehilda Buenísimo A ver A qué casa nos mandan Y qué es lo que nos piden Y a ver si es complicado ¿Qué? Porque me habéis dicho Que es complicado Que a los chicos de Simlish Les ha costado bastante ¿Verdad? A ver ¿Qué tal? A ver Alicia se va a trabajar Hemos venido A este lugar Siempre sale Exorcizar El solar Madre mía Yo de verdad Perdóname por decir Las palabras estas Pero es que Se me traba la lengua Está investigando el caso Mira Tenemos fantasmitas De estos De color Presentar ofrenda Mira Le voy a dar un cuadro Que esté contento el fantasma Pero salen todo el rato Estas cosas Retirar mano Estremecedora Después aquí Aquí también salido El símbolo Misterioso Que en verdad Este símbolo Es el de los valores Arcanos Sí, sí Estoy Intentando hacer esto ¿Has oído eso? Te digo que aquí hay algo Me están siguiendo Te lo juro Esto es paranoica Tía Creo que hasta ella Se está asustando un poco Y los ruiditos Son bastante Raros A ver ¿Qué pasa si paso por aquí encima? Quiero pasar por aquí encima A ver Me pasa algo No, lo esquiva Lo esquiva Así que No podría pasar nada Mira, chica Te voy a crear aquí un círculo A ver si así acabamos Más rápido de todo A ver Realizar Sí, ceremonia Esto Las tareas son difíciles Si te asustas Ah, claro O sea Si mi sim está asustada Es como que No te deja hacer las cosas De momento no se ha asustado Se ha asustado por paranoia Está aquí un poco Piel de gallina Pero en verdad Tiene emociones controladas Así que de momento Lo llevamos bien ¡Uy! Porras No ha salido bien la cosa El ritual no ha funcionado Crear otra vez El espiritismo A ver Yo a esta tía Le voy a pintar todo el suelo Ya os lo digo A ver Realizar ceremonia A ver Espero que esta vez funcione Es que están un poco Como Enfadadillos Entonces por eso No me dejan hacerlo Y se me está acabando el tiempo Tampoco podemos dejar Que acabe esto mucho No me deja Pues no Fregar símbolos misteriosos A ver Vamos a empezar A quitarlos Manualmente Tenemos que encontrarlos todos Retirar esta mano también Oye Hay muchísimas cosas Por aquí sueltas Retirar esto Creo que por aquí Alrededor ya no hay nada más A ver Los jardines Se pone a fregarlo El símbolo ¡Hola! Madre mía Todo lo que tiene aquí arriba Hay crear círculo No Fregar símbolos Aquí otro símbolo Guau Esta casa está encantada No Lo siguiente Porque tiene un montón De valores arcanos De celos Sí Que si pueden morir De miedo Pues no lo sé Yo sé que Ay mira Aquí hay otro A mí un sim Se me murió De vergüenza En una serie En la de Hollywood Star No sé si la habéis visto Pero se me murió Y no pude hacerle nada ¡Adeo Ariana! Y sí Y no sé si se pueden morir En plan si están muy aterrados Aterrorizados O algo así Madre mía Pobre bebé A menudo a casa se ha venido ¿Veis? Sí Mira Ahora se ha asustado Y es como que Ahora sí que le ha costado Pones a hacer las cosas Y ha cancelado Pues bueno Todo lo que tenía Ya estás paranoica ¡Haz algo! Estás fatal Ya estoy trabajando en ello De verdad Tú deja de gritarme En el oído A ver Vamos a recoger esto Venga Ahora recoge este Oye No entiendo Por qué no se ha ido ese Cosas más raras Crear el círculo ¿Esta tía está tonta o qué? Crear el símbolo No se va, ¿eh? Ahora Este sí que se ha ido Vale Uno menos Ahora este A ver tía ¿Quieres quitar del medio? Déjame pasar el mocho Algo ha pasado Empieza a estar asustada Factor a favor Vale Espera Porque todavía Voy a invocar a Bonegilda A ver si me puede ayudar Porque a lo mejor sí que lo hace Ya está Ya está cerrada Ya la hemos perdido Ya está asustada Y crea el círculo Invoca a Bonegilda Que te ayude O a Gildy Yo creo que sí que podemos invocarles Invocar a Gildy A ver Vamos a probar con los dos Que son mi equipo Uy Me han creado otro valor arcano De verdad La madre que os trajo Claro Si está asustada No puedo hacer nada de esto Pero recuerdo Que Bonegilda Es experta en limpiar Así que me puede ayudar Bastante en todo esto Gildy Ayúdame a recoger esto Este desastre de casa Es horrible Se me está acabando el tiempo Por favor Me ha aparecido una muñeca Alice tiene demasiado miedo Y el miedo está subiendo todavía Así que ¿Qué podemos hacer Para que se le vaya? Esconderse bajo las sábanas Escóndete Escóndete bajo las sábanas Madre mía Buenísimo Uy Uy No está ahí Otro Otro valor arcano Escóndete bajo las sábanas Corre Tú que puedes Está chalada Me parto de risa Bonegilda no ha aparecido No le hemos podido invocar Creo al final Porque está muy asustada Esta chica Hola Con razón Es tan difícil Hacer todo esto Claro Es verdad Crear otro círculo Venga Vamos a probar A ver si podemos Ah mirala Pero Bonegilda Trabaja La madre que te trajo Fregar símbolos No puedo Estoy aterrada Oye espera Y si les doy Una ofrenda Les doy un cuadro A ver Qué es lo que hacen Porque a lo mejor Sí que funciona El bebé está en el aire Qué miedo Bueno sí Los bebés aquí están en el aire Por un mod Que así los puedo poner en la cuna Michelle Muchas gracias por ese follow Espérate Creo que ha funcionado el regalo Que les ha gustado Entonces Entonces nada No me han dado nada Ay que me voy a hacer pis Hacer caquita de miedo Ponía De pánico Mira Ahora nos han dado esto El exil Espetral Dale un servito A la bebida Más molona y refrescante Que existe Bueno A ver Podemos probarlo A ver Qué es lo que pasa Total Pero tía Deja de correr Ya De verdad Tienes a Bonegilda Tienes a Gildi Nos quedan Nada Mira Parece que Bonegilda Ha estado limpiando Porque esto ha subido No No dejes eso Bébetelo Queremos probarlo Solamente nos queda uno Esto es un procedimiento Esto es un procedimiento Normal En las investigaciones Paranormales No Lo que pasa es que estoy Acojonada No Lo siguiente Oye ¿Por qué Bonegilda Está corriendo acojonada También? De verdad Finaliza en una hora Eh Bonegilda Estás Pirada Tú también Está asustada No Lo siguiente No podemos hacer nada No podemos hacer nada Qué fuerte Está súper aterrada Oye Y si me tomo esto Voy a probar Ah Ahí hay un símbolo arcano A ver Voy a probar A ver si me puedo beber eso A lo mejor se me va todo Que destruya la muñeca Es que no me deja Porque tiene demasiado miedo Como para poderse acercar Así que va a ser casi imposible Pues No sé Destruir Todo lo que hay aquí Y el bebé llorando No me extraña Si esta casa está chalada Toda A ver Qué me va a pasar Al tomarme esto Me lo han dado Los espectros No sé si me va a dar Más sueño O qué Pero parece que Estoy viviendo Algo de aire Habilidad de escalada O sea Ese elixir Me da Eh Niveles Qué fuerte Oye Chicos No es por nada Pero yo le voy a quitar El miedo Porque yo quiero Pues que complete esto Vale Para así ver Cuál es el siguiente nivel Vale Porque ya sabéis Que este era Para probarlo todo Así que Control del humor Lo vamos a quitar todo Vale Y vamos a destruirlo A ver qué es lo que pasa A ver si nos da tiempo Porque Se nos acaba Creo yo Eh Si Dice Alicia no ha conseguido Terminar el trabajo A tiempo Irse para casa O quedar en el solar Irse para casa Era muy difícil Estaba complicado Eh Si que teníais razón Porque si no lo pasas Muy rápido Te aburres Si que es verdad A ver A veces te Te aburres un poco Porque no sabes Qué es lo que hacer Pero esto está guay Este nuevo trabajo Aunque a lo mejor Si le coges Como demasiada mecánica Y lo haces mucho También te acabas aburriendo Como suele pasar Es todo reto ¿Quieres mirar El modo heroico? Vamos a A eso A ver Tenemos que contratar Uno nuevo Vamos a ver ya El último nivel Que es lo que pasa El de experta Soy un poco mediocre Ya lo pone Pero bueno Lo vamos a probar A ver qué tal Y Yo creo que ahí Ya iremos dejando Lo que es el directo La verdad Porque lo habremos probado Casi todo Menos A bueno A la chica esta Que está con Guidry Aunque no hemos podido Invocar a Guidry ¿Queréis tener el hijo Con Guidry verdad? ¿Queréis tenerlo? Si yo también Quiero tenerlo Y lo sé Así que Le vamos a subir aquí Llenar necesidades Y vamos a invocar a Guidry Venga Vamos a llamarlo Guidry Vente para acá Que tenemos que tener Un hijo Chico A ver qué es lo que sale De ahí Entonces ya tengo esto Y voy a invocar ¿Dónde está? Ay no puedo invocarlo Así Porque sí No puedo O sea Solamente puedo invocarlo Cuando es de noche Vale ¿Veis? Otra cosa que hemos aprendido Ceremonia Tienes una muñeca Chunga en casa ¿Dónde tengo una muñeca chunga? ¡Qué graciosa! Retirar muñeca Es peluznante O sea Mi casa ya empieza a tener Un poco de magia También Si está muy fácil Y pum Que te castiga el juego Pues sí Ha sido totalmente así ¿Eh? Por reírme Pues mira Me la ha puesto difícil A ver Es eso de que se Ponen en plan Que tienen miedo Y tal Y está muy chulo Me gusta Porque si no sería muy fácil Como vosotros decís Y sería muy repetitivo Y un poco aburrido Y lo que nosotros buscamos Pues es no aburrir En el juego de los sims A ver Esta muñeca Canta de noche ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía Pues toma patada Que le ha metido a la muñeca Ya ha sonado una música Espero que no se me rebote Oye Yo no es por nada Pero yo tenía aquí peces ¿Dónde están mis peces? ¿Se los han cargado? Ay que no Yo quiero que Ay que venga Gildri Bueno no pasa nada Esperaremos otra vez Otro ratito O pasamos las horas Así para que llegue la noche ¿Vale? Vamos a pasar las horas Este es el capítulo De los cheats Pero ya sabéis que Que bueno Casi lo miramos todo Antes de que se nos acabe La batería de la cámara Entonces a ver Cambiar la hora A ver ¿A qué hora estamos? Son las 10 11, 12 13, 14 15 16, 7 18 Ponemos 8 horas 9 Venga ponemos 9 Que rápido Que es basal día Que rápido Oye ¿Queréis encender La nueva chimenea? A ver que tal se ve En verdad Con esto nada más Que podemos verlo También No podemos trastear Nada más Pero habrá Inspiradora Y no hemos visto A Monegilda Pues bueno Tomándose Ahí nada Pero bueno Ya empiezan a hacer Cosas raras Las luces Como todas las noches Y yo quiero Invocar a Guidry A ver si viene No sé si puedo O es demasiado pronto No Todavía es demasiado pronto Así que nada Pues mira Esta es La nueva Chimenea Mírala tú Festival del romance Pues sí Festival del romance Ostras Otra vez Combustión en curso Pero que me cuentas Pero tía ¿Para qué te acercas Tanto a la chimenea? De verdad Vas a incendiar Toda la casa entera Deja de calentarte No estás demasiado caliente Ya Ay que me incendia la casa ¿Que ha muerto? No puede ser No puede ser Que se nos haya muerto No, 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 no No No, no O sea ¿Cómo puede ser Que se nos ha muerto El personaje En media partida? F F F Totalmente Ha sido Genialísimo Y ahora ¿Qué hacemos? Salir al menú principal O guardar Y gestionar mundos ¡Hala! ¡Qué fuerte! Pues Vamos a salir Al principal Sin guardar Ni nada Pero es que Ha sido terrible O sea La tía Vamos a encender La chimenea Venga Que no la hemos probado Que es nueva Incendio monumental ¡Pum! Ha muerto Pero es que No ha aparecido Ni la parca Ni nada No le ha dado tiempo A nada Esto ha sido el karma Madre mía Del amor hermoso Hoy se queman Sin gastar puntos Totalmente Ha sido bueno Lo que pasa Que yo quería probar Lo que era El último nivel Pues no sé ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos otra vez? ¿Lo cheteamos Y ponemos el último nivel? ¿O qué? Porque es que Ahora mismo No tenemos ni siquiera La licencia Pero bueno Ya habéis visto Más o menos Sal sin guardar No, no, si ya me he salido Lo que pasa Que ahora empezamos Otra vez de cero Porque piensa que Que no he guardado nada En ningún momento Entonces Estamos como al principio Idris solo sale En la segunda noche Por eso mismo Pues nada chicos Que nos vamos a quedar Un poco así Plop plop Porque la verdad Se nos ha muerto La sim Así que no tenemos Otra vez la licencia Ni nada Lo que sí que Bueno Hemos podido ver Un poco Todo lo que es El pack No sé si hay alguna cosa Que vosotros queráis ver más Antes de acabar el directo Porque la mujer Esta se ha morío Pero bueno Lo que son las misiones Ya lo habéis visto Lo que pasa Que es más complicado Según el nivel Que se pone Pues con más miedo Y tal Pero ya habéis visto Casi todo Tampoco no nos perderíamos nada Hay que rabia Lo de tener El hijo con Bonehilde Que se nos haya muerto En fin No sé si hay algo más Que queráis ver Los objetos del debug ¿Queréis verlos? Porque A ver Ahora que estoy aquí Trasteando No sé si me saldrán Ahora Pero podemos A ver A ver si los encuentro Y entonces os los enseño A ver Entonces pongo aquí Contenido Pongo packs Y a ver Dónde está aquí Fenómenos paranormales A ver si nos salen Todas las cosas Y os las puedo enseñar Las del modo debug No me salen Vale voy a seguir probando A ver Show Hidden Objects Tiene que ser Y tengo que tener Me parece que el debug Aquí conectado A ver Espera Sus Que lo hago Momento Eh Ti 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Depuración A ver si Me aparecen Míralos Los tenemos aquí Mañana harás también directo O este es el de mañana Mañana también haré directo Mañana claro Que sí que haré directo Lo que no sé si Creo que lo voy a hacer De Salivario Porque me apetece Muchísimo jugar Estoy muy viciada Últimamente Y creo que sí Que lo voy a hacer De la Nintendo Switch O Fortnite No sé ¿Qué preferís? Fortnite podría ser Escuadrón Porque tengo un escuadrón Magnífico ahora mismo Para poder jugarlo Pero bueno A ver Cosas Cosas del debug Que trae esto Que no hemos visto En el vídeo que he publicado hoy Esto no sé qué es Cera de fantasma Vale Muy bien No hemos puesto Ninguna cera de estas La verdad Porque la crean Pues bueno Los fantasmas Recientes Recipientes De dulces ¿Sabéis qué pasa De estos recipientes? Pues que Todas estas cosas Pues bueno No las tienen que dar Los fantasmitas Y pues por eso No las vemos Así que está guay Pues verlo así Por separado ¿Qué es esto? Fragmento del alma A veces los espíritus Dejan atrás fragmentos Del alma Los fragmentos del alma Son pedacitos ¿Lo has adivinado? Sí Son oro cruxes Tenemos diferentes colores Supongo que Estos son Que están como Vergonzados O algo así Tenemos el círculo También Esto El valor arcano Que hemos visto Las velas Al completo También Lo digo por si Vosotros queréis Hacer construcción Pues que estas cosas También las podéis encontrar Ídolo Y sólito ¿Qué es esto? Qué feo ¿No? Qué mal rollo A ver si lo pongo Aquí a la luz Qué mal rollo ¿No? Hay que descubrir Los jugando Tu extractivalio Está asfixiada Está asfixiada Está muy chulo El juego No me voy a negar Y Yo creo que esto es Todo lo que trae El modo de bug Después están Lo que son Las pociones Estas que nos han dado Los espectros Uno se sube la habilidad Otro Pues me ha subido Todas las necesidades O sea La del hambre Supongo que habrán Diferentes Pues para poder Mejorar todo esto No sé si podemos Interactuar con esto Que acabo de sacar Lo vamos a probar A ver A ver Vender a coleccionista Rareza Nada Esto Encender vela Con el pedacito De alma Lo mismo Es coleccionista Y esto también Así que nada Voy a encender la vela Me hace ilusión No juegas a los sims Desde que te lo compraste Madre mía Oye pues es muy bonita Esta vela ¿Qué queréis que os diga? Mirad que chula ¿Y si la apaga? ¿Lo hace manual? He tenido una idea Fuera las velas Que provocan incendios ¿Pero habéis visto El efecto de humo? Increíble De verdad Pues nada Chicos ¿Sabéis? Yo creo que sí Que ya vamos a dejar Aquí el directo La verdad Nos ha fastidiado Un poco el incendio ¿No? Espero Que el tema De los incendios Con los puntos No nos pasa a nosotros Porque Como muramos Y perdamos A un protagonista De Not Sober Y os prometo Que me da un patadús Ha sido muy heavy Todo esto ¿Qué os ha parecido El juego? De verdad Quiero saber Que ¿Cuáles son Vuestras impresiones Después de todo Lo que hemos estado Viendo? Hemos estado Una hora y media Larga Así que No sé ¿Qué os ha parecido? Yo creo que está Bastante bien Para ser un juego No sé De accesorios Aunque A lo mejor Si juego demasiado Con el tema De espiritismo Me acabo No sé Aburriendo Quizás Pero para hacerlo De vez en cuando Está guay No sé A mí me ha gustado Bastante El tema De Bonehilda De Gildry Pero habrá que Investigar más En tema De la historia De Gildry Porque si también Sale su pareja Temperance Ahí lo dejo yo Para que lo vayáis Descubriendo también Vosotros Aparte de que No nos deja Pues pinta muy bien Quieres seguir tratándolo Está muy chulo Cristian La verdad Ha sido entretenido Paseo de accesorios Está bien Pues me alegro Muchísimo Que os haya gustado Un poco así Pues trastearlo Esta tarde Y bueno Pues eso Que mañana Jugaremos un rato A Stardival Si queréis O a Fortnite No lo sé Que es lo que preferís Bueno yo sé Que Lumatres Quiere Stardival Pero bueno Ya lo miraré A ver Haré una encuesta O algo en Instagram A ver que decidís Y ya miraremos A ver a que jugamos Y nada chicos Que el sábado No es showberry Así que Hasta aquí El directo de hoy De verdad Me alegro muchísimo Que os hayáis divertido No sé si hay alguien A quien le pueda hacer raid A ver Vamos a chafardear Pues no No hay nadie conectado No hay nadie conectado Pues nada Pues cerraré aquí el stream Pues nada chicos Que muchísimas gracias De verdad a todos Que muchas gracias Por haber estado aquí Que mañana nos vemos Y nada Hasta otra chicos Adiós No hay nadie conectado Gracias por ver el video.